El capítulo 37 de Ezequiel tiene dos partes. Primeramente, se habla de la visión de los huesos secos, versículos 1 a 14. La segunda parte trata de un acto simbólico que predice la futura unión de Israel y Judá, versículos 15 a 28. Israel se encontraba esparcido y sin esperanza. Entonces, la visión de los huesos secos ilustra cómo Israel sería reavivado y restaurado por la acción amorosa, poderosa y sobrenatural de Dios. Por otro lado, Dios también anuncia que Israel sería restaurado del cautiverio de entre los paganos. En los versículos 16 y 17 está la promesa de unión de Israel y Judá. Las naciones divididas deben reunirse y colocarse bajo el reinado benigno del gran rey David. Las promesas hechas de los versículos 22 al 28 no se cumplieron, pues el pueblo del Señor no cumplió su parte en la alianza. La promesa de Dios de habitar con sus hijos e hijas es para ti y para mí. Por eso, debemos estar preparados. El Mesías quiere habitar con nosotros para siempre. Disfruta del cuidado y de la protección de Dios en este día. Bendiciones.